Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les voy a mostrar una casa que tenemos en venta en la zona norte del municipio de Colima, aquí en el estado de Colima. Primero que nada quiero comenzar con una gran aclaración y es que la casa que está disponible no está en esquina, les voy a mostrar yo la esquina porque es la casa muestra pero esta casa ya está vendida, entonces la casa que estaría disponible sería más o menos un poquito más adelante del carro blanco que pueden apreciar ahí pero pues aún le faltan algunos detallitos entonces por eso no se las quiero mostrar para que puedan apreciarla ya terminada y de mejor manera pero lo repito la casa no está en esquina pero esta es la que les voy a mostrar, la distribución y los acabados son exactamente los mismos con la única diferencia de que la que está disponible se encuentra pues a media cuadra no en esquina y volviendo un poquito con lo de el entorno pues esta casa se encuentra muy pero muy cerca a menos de cinco minutos de la universidad de colima campus norte plaza centralia y el hospital regional de colima por mencionar algunos lugares vamos a pasar ahora sí a las características de la casa es una casa que cuenta con cochera para un auto tiene su patio de servicios al frente algo que me gusta muchísimo porque nos permite tener un ingreso independiente hacia lo que son los servicios aunque como te comentaba no es la casa en esquina la que está disponible igual quiero mostrarte que se encuentra en una zona con muchísima afluencia es decir no vas a estar solo hay este mucho movimiento e incluso tenemos por aquí muy cerquita una tienda de abarrotes y estamos aquí a tan solo dos cuadras de lo que es el ingreso al fraccionamiento también ese mismo ingreso nos conduce hacia lo que es el isenco que aquí en colima pues es la escuela para la formación de los docentes de los maestros entonces pues en cuanto a ubicación está muy accesible y muy cerca de pues muchísimos lugares e instituciones vamos a volver ahora sí a la casa te dejo esta vista de la fachada porque a mí me gustó mucho me gustó mucho la fachada la combinación y la implementación de ladrillo con los tonos claros de la casa y pues los juegos de volúmenes y ahora sí vamos a pasar a conocer los interiores nos va a recibir primero pues el espacio de el comedor ya que nos va a vincular de mejor manera hacia lo que es la cocina y la sala la vamos a tener aquí al fondo me gusta mucho la ubicación de la sala aunque no sea el espacio que te recibe porque lo vamos a tener más cerca de lo que es este jardín interior o cubo de luz como quieras llamarlo porque pues al abrir los ventanales va a correr bastante sabroso el aire nos va a tener mucha iluminación y sobre todo pues al abrir los ventanales te va a hacer sentir que no estés tan encerrado quiero mostrarte también que el jardín interior se encuentra protegido con esta reja de herrería que me gusta me gusta mucho esto que tú estás en tu sala estás en tu comedor llega tu visita lo que sea y no se ve esa protección es decir no te vas a sentir enjaulado en tu casa porque no se aprecia a menos de que te asomes aquí a el espacio y antes de pasar a conocer por los espacios privados vamos a caminar hacia el comedor y vamos a conocer también la cocina la cocina con su barra de granito esta barra de preparación y sus muebles de madera bastante útiles tenemos por aquí el espacio de la tarja con su vista hacia la calle hacia el exterior su puerta de cristal que permite la iluminación pero pues nos mantiene privado el espacio de servicios que igualmente se encuentra protegido con su reja de herrería y la puerta de acceso que pudimos apreciar desde el exterior y ahora sí vamos a pasar a conocer los espacios privados como lo son las recámaras y los baños tenemos por aquí la primera recámara de la casa que está en específico pues va a tener su iluminación y su ventilación hacia la cochera aquí en medio vamos a tener el baño que pues va a funcionar para dos de las recámaras tanto como para las visitas igualmente con su barra de granito un ovalín bastante coqueto de aquí de sobreponer su cancel de baño y vamos a tener aquí al ladito la segunda recámara de la casa está con su iluminación y ventilación hacia el patio posterior y podemos apreciar por ahí el espacio para el closet y por último vamos a tener la recámara principal que está en específico pues va a contar con su propio baño te dejo esta vista de la recámara vamos a pasar para acá para que puedas apreciar también el espacio del jardín posterior y pasamos a conocer también el baño completo de esta recámara siguiendo pues el mismo diseño su barra de granito su mueble de baño su lavabo de sobreponer y al fondo el área de la regadera en esta ocasión tendríamos el closet por acá por este lado y bueno amigos que les pareció esta casa me gustaría que me dejaran en los comentarios que les parecen los acabados que les parece la distribución que les parece la ubicación que a mí la ubicación me gusta muchísimo porque está muy cerca de muchas instituciones entonces si vienes por ejemplo de fuera a trabajar ya sea al hospital, a alguna plaza por aquí cerca tienes hijos que vayan a estudiar en el Icenco o en la universidad pues esta casa les puede servir muchísimo si es la primera vez que visitas mi canal te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna de las opciones de casas, de terrenos o pues alguno otro de los servicios que tratamos de estar ofreciendo para ustedes saludos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!